Sobre Aurelia de Gerard de Nerval No se puede hablar del romanticismo francés, movimiento literario que vio su plenitud durante el siglo XIX, sin hacer alusión a las obras de Nerval. En muchas ocasiones, al igual que otros románticos tardíos por toda Europa, el monólogo interior fue el móvil narrativo de su estilo. En él, es una primera persona libre que expone sus expectativas hacia su propia grandeza, su principio y fin en su enorme conciencia, que era la del hombre del iluminismo, que era una mente culta y sumamente ordenada, además de prodigiosa para recordar conceptos y una vasta historia humana. Estos autores aparecieron entre la sociedad como enciclopedias andantes. No era extraño que sus poemas o discursos marcharan de una cita a otra, como una referencia histórica a un aristotelismo con una naturalidad plastificada en su propia vocación literaria. Bajo este influjo se describen hechos, o se reflexiona sobre ellos, mientras se dejan entrever las acepciones del propio poeta sobre el mundo, oscilando entre las divagaciones metafísicas, que muestran una erudición envidiable, hasta el hartazgo de la gente que los rodea, como las imposiciones sociales de su época o la transformación de los valores de la nueva burguesía. El trato social que ya no dependía de un título teocrático, como durante la monarquía, la clave social más elevada dentro del ámbito público tenía títulos de nobleza por sangre, y no solo por el poder adquisitivo que podía tener, sino la astucia de los negocios o de haber nacido en alguna de las cunas de oro del nuevo siglo. Ejemplo de esto tenemos a poetas como Byron o Guta, que no podemos decir que sufrieron en la inspiración de la miseria como algunos poetas malditos lo hicieron. De cualquier modo, los románticos no estuvieron exentos de sus propios demonios, e incluso de infiernos sin fin. Tal es el caso del autor de esta semana, el cual terminó por vivir entre la enfermedad y el ensueño, como si la erudición fuera una condena, como si la experiencia traslucida de conocer más de cerca la verdad del mundo nos llevara a desear el final, como si el quitar del centro la idea de Dios se dejara un pasadizo abierto para que el mundo, tal como está constituido, tuviera una razón esencial para sufrir, apenas soportable por la esperanza del más allá. Este sentimiento generacional se vio cristalizado en lecturas como Werther, de Goethe, pero sobre todo en Aurelia, que es la obra que nos convoca aquí. Aurelia es el retrato vivo de una decadencia psicológica, de un trauma temporal que carcomió el espíritu de Nerval, que atormentó al autor con el recuerdo sufrido de perder dentro de la ausencia perpetua a su amor. No obstante, no encontramos en Aurelia solo decadencia física, social o mental, sino moral, metafísica e incluso teológica. Como si Nerval arrastrara una deuda con la fe, una culpa que lo hacía despellejarse desde dentro. Las formas y figuras literarias empleadas por Nerval son dignas de lo más alto del poeta europeo de la época. Si bien sus pautas sintácticas, como su comeo que deja espacio para anotaciones aledañas, nos pueden parecer algo arcaicas en la actualidad, la mayoría de los pasajes no están sobrecargados ni descriptiva ni semánticamente, como sucede cuando usan palabras rimbombantes a diestra y siniestra, o sin una razón viable como algunos lo hacen. De hecho, son pocas las palabras que el lector podría no reconocer o entender. El autor nada debió envidiarle a ninguno de sus contemporáneos. Recordemos que compartió poca con autores franceses como Víctor Hugo, Tophil Gauthier, Alfred de Mousset, Alfred de Vigny, Joseph Merrill e incluso Charles Baudelaire. Pero en Nerval, en su parquedad, en su culpa, encontramos una empatía extraña, como si de esa forma hubiéramos hablado o sentido si ocupáramos su piel, su tiempo o su patria. Su alma se corresponde de una forma inexplicable con la nuestra, más allá de nuestra situación. Nerval fue un poeta romántico de cepa, aunque estuviera sumido en la locura o el dolor. En concreto, Aurelia se divide en dos grandes partes y una más pequeña, que clasificaré de la siguiente manera. La primera, la muerte de Aurelia. La segunda, la muerte de Nerval. Y la tercera, la muerte del poeta o memorables. ¿Y qué muere cuando muere un poeta? Muere en los sueños, es verdad, una parte de los sueños del mundo. Pero, a su vez, Nerval se diferencia de otros porque muere en un sueño. Sobre algunos pasajes, Nerval tiene la habilidad de, por medio de un signo que se remite a su amor moribundo, su edracente la finitud o la imposibilidad de aceptar la muerte de su amada, evoca sus sentidos, escribe lo que ve para dejarnos la impresión de sufrimiento, que sería pasar por esas calles parisinas, estar inmerso en su cabeza que poco a poco se pierde fuera de sí, de su control, mientras espíritu se desbarata. A veces, la muerte de un signo se vuelve la justificación para augurar su propio destino. Mientras veía lo cercana que se volvió la muerte para él, nuestro autor se iba haciendo la idea de abrazar la punta. En la primera parte, la muerte de Aurelia, comienza con las siguientes palabras, el sueño es una segunda vida. Para Nerval, el sueño fue también su primera parte y su primera muerte, su imaginación, el medio por el que pudo desearla, darle vida, donde pudo recrear su infierno tan particular, tan lleno de intimidad. No se detiene en estos pasajes, continúa diciéndonos, con la lengua avergonzada, casi escaldada, que no sabe diferenciar a su yo, sino que se desvanece, donde la voluntad o el deseo son lo mismo. En ese estado, comienza a divagar entre los recuerdos de Aurelia, de miniscencias inocentes al pasado. Mientras se cita a Swedenborg, a Puleyo o a Dante, nos da algunas impresiones de la importancia que tiene la imaginación para él, como en el siguiente párrafo. A veces, creía que mi fuerza y mi actividad estaban dobladas, me parecía saberlo todo, comprenderlo todo, la imaginación me traía delicias infinitas. Al recobrar lo que los hombres llaman la razón, tendré que lamentar haberlas perdido. Después de esto, Nerval trata de justificar sus heridas en Aurelia, ocultaron su dolor dentro de su pecho muerto. Además, admite su frivolidad. En su vestimenta, en su comportamiento, están los restos de la estructura que lo conformó, que lo volvió lo que era. Se da cuenta de que, en el vasto teatro de las apariencias de su época, en todo el ordenamiento de costumbres sociales que, al cerrar la puerta, no eran tan importantes, parecían deslindarlos del bien o del mal. Lo romántico, de esa misma forma, también fue una fantasía. Nerval describe la locura que significaba atraer los aspectos más platónicos de las desventuras amorosas al plano terrenal, confundiendo la enervante realidad que nos golpea fuerte con una novela sobre observar a nuestro amor encarnado desde lejos, muriendo cada instante por no podernos recostar sobre él. El romanticismo, como un movimiento literario, desde la visión de la historia de la literatura, no debe confundirse con lo romántico. Lo romántico está, dentro de una historia, apegado a las situaciones que nos muestra, su fondo. Habla de ciertos comportamientos o rituales que son realizados para ganar el cariño de una persona. Este tema es universal y está sujeto a muchas condiciones contextuales, tanto sociales como políticas o filosóficas. Mientras que el romanticismo es el acabado de las formas literarias, retóricas o aspectos de la poética que influenciaba a gran parte de los escritores de una generación específica, situada en ciertos lugares dentro de un periodo de tiempo. Esto va más en consonancia con la forma. Si bien, es cierto que muchos escritores de romanticismo abordaban temáticas románticas, no siempre sucedía esto, o al menos no era requisito para formar parte del movimiento literario llamado romanticismo. Después de esta aclaración, continuemos. El autor nos va mostrando a Aurelia por medio de las situaciones, los lugares, las conversaciones o percepciones que iba teniendo el uno del otro. Va avanzando su imagen junto a la ciudad. Por tanto, el sueño, como él lo llama, comenzó a desbordarse en él. Fragmentos como el siguiente, el destino del alma liberada parece revelarse a mí como para hacerme lamentar haber querido volver a dar pie con todas las fuerzas de mi espíritu en la tierra que iba a abandonar. Inmensos círculos se dibujaban en el infinito, como los orbes que forman el agua turbada por la caída de un cuerpo. Cada región, poblada de figuras radiantes, se coloreaba, se movía y se fundía alternativamente, y una divinidad, siempre la misma, rechazaba sonriendo las máscaras furtivas de sus diversas encarnaciones, y se refugiaba por fin, inasibles, en los místicos esplendores del cielo, de Asia. Dentro de las densas metáforas, producto de su ensimismamiento, también brota mucha claridad. En ocasiones se mostraba condescendiente consigo mismo, otras se culpaba. Estaba inconforme con su existencia, con su relación con el mundo, y con esa tierra que pronto iba a abandonar. Otra cuestión interesante es que algunos pasajes podían notarse cierta tendencia al idealismo filosófico, sistema que, además, era propio de la época en la que vivió, pero reimaginado o interpretado de sus percepciones estéticas, con un lenguaje mucho más poético. La única diferencia para mí entre la vigilia y el sueño era que, en la primera, todo se transfiguraba a mis ojos, cada persona que se me acercaba parecía cambiada, los objetos materiales tenían como una penumbra que modificaba su forma, y los juegos de la luz, las combinaciones de colores, se descomponían de manera que me mantenían una serie constante de impresiones que se ligaban entre sí, y cuya probabilidad era continuada por el sueño, más desligado de los elementos exteriores. Si damos una lectura detenida, cuando habla de los ojos como una metonimia podríamos entenderlo como sentidos, mientras que los objetos materiales oscurecidos no estaban en sí, sino modificados en su forma dentro de la mente, o los juegos de luz, como el canal por el cual los sentidos pueden percibir los objetos. No estaban en forma pura en tanto objeto, sino que solo los conoce por una serie constante de impresiones que se ligaban entre sí, dentro de su mente, como las categorías kantianas. El fenómeno kantiano se nos muestra casi de manera evidente. La última gran reflexión filosófica que hace Nerval en esta parte es la siguiente. La nada, dijo, no existe en el sentido en que suele entenderse, pero la tierra misma es un cuerpo material, cuya alma es la suma de los espíritus. La materia es tan imperecedera como el espíritu, pero puede modificarse según el bien y según el mal. Nuestro pasado y nuestro porvenir son solidarios, vivimos en nuestra raza y nuestra raza vive en nosotros. En este párrafo, creo que es válido encontrar algo de Hegel escondido en sus reflexiones. Siendo honesto, desconozco si Nerval leyó directamente a sus autores, pero no sería escabellado en conocer a sus ideas, al menos solo de oídas o por conversaciones con amigos o intelectores que divulgaran sus ideas en Francia. Al final de este capítulo, entre sus ideas y su tristeza, nos dice brutalmente que Aurelia ha muerto. Hay en todo un hombre, un espectador y un actor, el que habla y el que responde. Para este punto, Nerval estaba disociado. La segunda parte, la muerte de Nerval, comienza con la aceptación de la muerte de Aurelia, desde una severa analogía con lo inevitable de su propia muerte. Eurídice, Eurídice, por segunda vez perdida, todo ha terminado, todo ha pasado, soy yo ahora quien debe morir, y morir sin esperanza. ¿Qué es pues la muerte? Si fuese la nada, Dios lo quiera, pero Dios mismo no puede hacer que la muerte sea la nada. Lo que sigue atina al análisis inicial, donde el iluminismo humanista, que tenía fe en la ciencia, en la idea del hombre como fundamento central de la realidad, que forma convenciones en consenso con otros, que decide y tiene libertad de existir como le sea conveniente, contrapuesto con la humildad de la ontología cristiana, la visión servil del hombre a Dios, a los valores preestablecidos por ese orden hegemónico, se enfrentan dentro del alma de Nerval, diciendo, El árbol de la ciencia no es el árbol de la vida, citando a Byron. Este pasaje nos lo muestra, Espero algo mejor que la bondad de Dios, tal vez estamos tocando la época predicha en que la ciencia, habiendo cumplido su círculo entero de síntesis y de análisis, de creencia y de negación, podrá depurarse a sí misma, y hacer brotar del desorden y de la ruina de la ciudad maravillosa del porvenir. No hay que tener en tan poco la razón humana, como para creer que sale ganando algo al humillarse entera, pues sería acusar a su celeste origen. Dios se apreciará la pureza de las intenciones sin duda, y qué padre se complacería en ver a su hijo abdicar ante él todo su orgullo. El apóstol que quería tocar para creer no fue maldecido. ¿Qué acabo de escribir? Son blasfemias. La humildad cristiana no puede hablar así. Semejantes pensamientos están lejos de enternecer al alma. Llevan sobre la frente los relámpagos del orgullo de la corona de Satán, un pacto con Dios mismo, o ciencia, o vanidad. Acrescentando la densidad de su pensamiento, como inmerso en un trance incontenible y rebelde, fuera de las provocaciones que sentía para detenerse, Nerval siguió vociferando contra las aseveraciones o certezas con las que había construido su visión de las cosas, de lo que él denominó como existencia del mundo exterior, diciendo que coincidía demasiado con sus lecturas, asomando hacia una falsa expectativa de verdad sobre la realidad. No obstante, me decía, es seguro que estas ciencias estén mezcladas de errores humanos. Nerval no sabía llegar a qué creer o a quién seguir. Estaba parado sobre una tabla endeble que se tambaleaba, donde se apostaba todo el piso de su mundo. La resistencia existencial a este desgaste, aunado a la muerte de sujeto de deseo, fue el hecho que fulminó su cordura. Mientras caminaba, desposeído por las calles de París, vuelto un pobre espectro para sus amigos, allegados, y para todos los que algún día lo conocieron, buscó consuelo en la fe, fisgoneando en las veredas por un padre para confesarse, arrepintiéndose luego de querer hacerlo. Había fracasado en ese asunto de estar en el mundo de la vigilia. Al final del día, terminó exhausto en su cama para entregarse por completo a sus sueños, que son ahora lo más cercano que estará de Aurelia. La última reflexión que me parece de importancia en este segmento es la siguiente. Así es como creía percibir las relaciones del mundo real con el mundo de los espíritus, la tierra, sus habitantes y su historia eran el teatro donde venían a cumplirse las acciones físicas que preparaban la existencia y la situación de los seres inmortales ligados a su destino. Sin agitar el misterio impenetrable de la eternidad de los mundos, mi pensamiento se remontó a la época en la que el sol, semejante a la planta que lo representa, que con su cabeza inclinada sigue la revolución de su marcha celeste, sembrada en la tierra a los gérmenes fecundos y de las plantas y de los animales. No era otra cosa sino el fuego mismo que, siendo un contrapuesto de almas, formula instintivamente la murada común. El espíritu del ser Dios reproduciendo y, por decirlo así, reflejado en la tierra, se convertía en el tipo común de las almas humanas, cada una de las cuales, más tarde, era a la vez hombre y Dios. Sus sueños se habían vuelto más cercanos a sus reflexiones, a sus remordimientos. Después de esto, el autor nos narra un sueño, el cual es de una claridad descriptiva y mejorable. Para terminar esa sección, nos da una pequeña introducción al tercero y último capítulo. En el capítulo tercero, Memorabilia, se narran varios sueños posteriores al sueño del capítulo anterior. El primer sueño de esta sección está descrito en tono arcaico, poético en extremo, lleno de referencias bíblicas, como un cántico, donde prima una poesía en prosa notoria e intencional. Habla de una amiga amada con la que se veía languidecer, aprender de nuevo a amar. El sueño parecía feliz, pero era engañoso. Su tono se nota forzado a hacer algo que no era en realidad. Puede que ese lenguaje rebuscado fuera el tinte simbólico que necesitaba para ocultar el sufrimiento detrás de la búsqueda de la belleza en la descripción puesta en el texto. En el segundo sueño, la nieve se presenta al lector. Una niña es ahora el sujeto observado, mientras, menciona el autor, va hacia la casa de Pedro el Grande. Su perfil majestuoso tenía algo borbónico. Su cuello, de una blancura deslumbrante, salía a medias de una palatina de plumas de cisne. Con su manita rosa, preservaba del viento una lámpara encendida e iba a llamar a la puerta verde de la casa, cuando una gata flaca que salió de allí se enredó en sus piernas y la hizo caer. La fantasía más absurda que había instaurado en el espíritu del autor, con una naturalidad tan simple, tan intensa, que te convencía de que habías estado ahí desde el comienzo. Estaba en Viena, en ese sueño, pero luego recordó a Weimar y finalmente a San Petersburgo. Pero sabemos que en un sueño se puede estar en esta y en cualquier otra parte. Nos dice, Este es el final del tercer capítulo y, por ende, de la obra. Tengo sed. Fui a traerle de beber. El vaso tocó sus labios sin que pudiese tragar. ¿Por qué? Le dije, ¿no quieres comer y beber como los otros? Es que estoy muerto, dijo. He sido enterrado en tal cementerio, en tal lugar. Y ahora, ¿dónde crees estar? En el purgatorio. Cumplo mi expiación. Tales son las ideas estrafalarias que dan las enfermedades de esta clase. Reconocí en mí mismo que no había estado lejos de tan extraña persuasión. Los cuidados que habría recibido me habían devuelto ya el afecto de mi familia y de mis amigos. Y podía juzgar más sanamente el mundo de las ilusiones donde había vivido algún tiempo. Sin embargo, me siento feliz de las convicciones que he adquirido. Y comparto esta serie de pruebas que he atravesado con lo que, para los antiguos, representaba la idea de un descenso a los infiernos. Incluso en su muerte, no pudo adjudicarse el derecho a ir al cielo o al infierno, sino que le bastó con la tibieza, con ir al purgatorio. El autor, aún en la muerte, quedó aprisionado entre dos mundos. Gerard Nerval se quitó la vida en 1855, con las últimas páginas de esta obra en el bolsillo. Cubierto de nieve, con un cinturón en el cuello y el sombrero puesto, abandonado por la vida en el callejón de Viel Lantá, su piel quedó endurecida y pálida. Había pasado por fuertes episodios de locura en el pasado, optando por la literatura como su último medio libre para expresar en lo que se había convertido. Sus amigos no aceptaban el hecho de que pudiera ser un suicidio. Lo fuera o no, el poeta estaba muerto. Aureli se publicó de manera póstuma, considerada una obra fundadora del modernismo y su mejor novela. Aureli se publicó de manera popular y sus al apuest victories. Hombre del techólogo y su mejor novela. Los libros y su mejor novelas coinciden en el FDA. Gracias.